bienvenidos a la asignatura túneles y movimientos de materiales es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería de minas tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos desarrolla a nivel logrado la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad y las competencias específicas diseño y desarrollo de soluciones análisis de problemas y uso de herramientas modernas en virtud de lo anterior su relevancia reside en brindar al estudiante una comprensión de métodos de construcción de túneles tanto su desarrollo mediante minado continuo con equipos tuneladores y minado discontinuo con perforación y voladura al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar los mecanismos de arranque en túneles y excavaciones subterráneas empleando correctamente los procedimientos ya sea por el método continuo con tuneladoras o el método convencional de perforación y voladura y comprendiendo la relevancia del contexto geológico geotécnico para la construcción de túneles te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos